Música Queremos reflejar hasta cada uno de sus hogares un evento único que se ha llevado a cabo dentro del municipio de Sorata en la provincia de Arcaja del departamento de La Paz hablamos de la Hacha Avalancha en su versión 2021 Música Nos encontramos en el municipio de Sorata donde se lleva a cabo un evento que rompió esquemas tradicionales como es el evento de deporte extremo en dos ruedas denominada Hacha Avalancha en el que competidores nacionales como internacionales se dan cita para participar del trayecto que recorre estos senderos con gran dificultad Este evento deportivo tiene un fuerte aspecto turístico y cultural y que ya es uno de los mayores espectáculos en esta parte de nuestra tierra boliviana ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso es emocionante! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Muchachos! ¡Bravo! ¡Bravo! Un gran saludo a nuestros hermanos de RTP, a la población boliviana e internacional. Hoy día se ha realizado la competencia ciclística aquí en nuestro municipio de Sorata, por las montañas de Sorata. Han estado presentes de los diferentes lugares de nuestro departamento de La Paz, también internacional, ha estado de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, Alemania, Francia y Holanda. Varios corredores, aproximadamente más de 200 corredores participando en esta primera etapa de Loma Loma al Puente Colgante. Y en esta etapa está participando el mundialista Johnny Batancourt, también ha participado. Ahora hay otra etapa, de Lacatía hasta Sorata. La tercera etapa que es desde Apacheta Chucho hasta Tutuacaja de Cantón Laripata, más o menos 17 kilómetros el trayecto. Estas actividades tenemos que seguir apoyando, con estas actividades vamos a incentivar lo que es el turismo, la cultura. A través de estas actividades vamos a reactivar la economía a nivel municipio de Sorata, a nivel departamento de La Paz y por ende a nivel nacional. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Otra brava! ¡Viva! ¡Está viniendo! ¡Bravo! 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 Nos encontramos discutiendo esta actividad que es el Pacha Avalancha Internacional en su décima octava versión. Una actividad sin dudas espectacular y emblemática que vincula varios atractivos como son, por ejemplo, la parte de la Cordillera Real y el imponente y amplio los valles del municipio de la Arecaja, precisamente el municipio de Sorata y todo lo que se refiere a cultura que se desarrolla en este lugar. Entonces, nosotros invitamos a la población boliviana a que conozca y visite este importante municipio, pero sobre todo goce y disfrute de estas actividades tan particulares que se desarrollan en la comunidad. Pese a la pandemia que hemos vivido y aún vivimos, creo que los bolivianos y las bolivianas tenemos una gran oportunidad de conocer primero nuestro territorio y nuestra tierra boliviana y todas estas actividades que esta tierra bolivadosa nos da la posibilidad de realizar en nuestro país. La invitación para todos los bolivianos y las bolivianas Vamos Bolivia con los de tu país es tu oportunidad. El Prouters Siga swiftlyando todo esta labor deportiva de todos estos seres cóndorados aquí en Sorata. Y es que hallar hoy toda la energía de los grandes de esa manera también ahí está por favor a las cámaras estamos en vivo también por supuesto a través de los diferentes medios de comunicación y el resto también, saludamos todas las personas hemos conocido su arte y queremos que su arte también esté aquí en nuestro pueblo de Sorata muchas gracias por su presencia gracias muy bien, aporten los aplausos entonces ahí está el reconocimiento del artista primera vez aquí en Sorata Mamani, Mamani mi compromiso es dejar acá pues diferentes iconos estoy aquí acompañado de mi hijo Illampu, su nombre verdadero es Illampu, así como no dar un tributo a Sorata donde está al borde de este Apu, de este Achachila, así que el compromiso con Sorata está y van a tener colores míos, así que hallaya para todos, hallaya para todos los deportistas. A continuación mostramos a los ganadores de esta importante competencia extrema denominada Hachavalanchas 2021 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos encontramos con el ganador absoluto de este Hachavalanchas de la versión 2021 ¿Cuál la sensación de esta competencia que ha sido tan exigente y bueno tan importante la relación en esta fecha de octubre justamente? Una sorpresa, así jodido, me he caído varias veces pero creo que ha valido la pena al final Un lindo deporte, así realmente es algo que nos gusta y feliz de haber venido Nos vemos en el 2022 y ojalá se pueda replicar otra vez y que sea con mejor más tiempo. ¿Cuál es la experiencia de esta competencia que ha sido tan exigente para cada uno de ustedes? En efecto, gracias por la cobertura, sí, ha sido una de las pruebas quizás más difíciles de todos los años ya que el nivel va progresando cada año, los chicos son jóvenes, también los nuevos valores y bueno, yo aquí siempre empujando los límites, ¿no? Nos denominamos ciclistas andinos somos resistentes a la altura, lo que se ha podido evidenciar acá porque hay mucha gente que viene del interior y de países internacionales y quienes hemos nacido en la altura, pues hacemos mejores papeles Venimos practicando desde niños, es una pasión que muchos de los chicos la tienen desde pequeños y bueno, el resultado es eso, ¿no? Es una expresión, es un arte manejar las bicis de esta manera y bueno, todos están bienvenidos al próximo año yo creo que vamos a superar el tiempo, el récord además de participantes Muy bien, queridos amigos, en esta oportunidad nos encontramos con la marcha de la Torrella Municipal de Sorata acá nos vamos a acompañar estos dos días de intensa competencia este es Hachaba de Honcha en su versión 2021 Sí, hermano Alejandro, la verdad un gran saludo a toda la población boliviana e internacional hemos vivido dos días intensos este deporte extremo la aventura, la verdad fue emocionante, emocionante fue pura adrenalina, era increíble hermanos de verdad no hay palabras para expresarlo de verdad pero fue todo un éxito estos dos días de tres etapas primero de Loma Loma a Puente Colgante de 16 kilómetros también se les invita a todos los visitantes, a todos los hermanos que han acompañado Sí hermanos, sí, sí, mira, hemos tenido 200 formadores de esta Hachaba de Honcha Internacional estaban presentes aquí de los diferentes departamentos de nuestro estado plurinacional de Bolivia también ha sido internacional, estaba Colombia, estaba Perú, Estados Unidos, Francia, Holanda, Alemania han participado, la verdad fue todo un éxito y para el año vamos a mejorar vamos a mejorar y vamos a salir en los diferentes medios para invitar, para que puedan participar y esperemos llegar a unos 300 competidores para el año con este tipo de actividades estamos levantando el turismo, la cultura de nuestra primera sección de Sorata y a través de esto pues levantar la economía y esto nos favorece no solamente a nuestro querido municipio de Sorata sino a toda la población boliviana, la verdad déjale por favor la invitación para que al siguiente año se asumen más competidores es importante competencia y bueno, sea un éxito como lo ha sido en esta ocasión sí, aprovechar la oportunidad para invitarles a toda la población boliviana internacional puedan participar en esta Avalancha Internacional 2022 que la verdad que va a ser mucho mejor que este año y así lo vamos a organizar y también aprovechar de invitar que puedan venir a visitar estos días y vean cómo es nuestro querido pueblo, nuestro paraíso terrenal, Sorata